El Quetzalito Futbolero, un canal para nuestro fútbol chapín. Dale manita arriba, comparte el video, síguenos en las redes sociales y suscríbete para más contenidos. Con la sacuras de Chica Hernández, rechazado de cabeza y se queda por. Y la sacas de Chica Hernández, en el régimen y en el regateo que hace. Ya, 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 ya. ¡Santi! ¡Santi!